Mucho silencio, atención, señoras y señores. ¡Beso, pareja! Somos Chus y... Yosune. Y estamos en el casco viejo de Vitoria, en la calle Arretia, y estamos en la Alquiaga, vuestra casa. ¡Vamos adentro! Vaya voz de locutor de radio tiene el hombre. Mira los de la mano, ¿eh? Ahí hay amor. Esto lo fundó mi suegra, Edurne, que sigue siendo una buena cocinera en casquería, guisos, cocina tradicional. Y bueno, aquí hay unas cuantas chapelas que creo que dicen que hacemos unos buenos pinchos y una buena cocina. Y sobre todo trato, trato familiar también, que es lo que intentamos enfocar. Y os dejo con Yosune, que seguro que os hace un pincho de los favoritos. ¿Qué es eso? Pues yo soy Yosune, la otra mitad de la Arretia, la parte gastronómica. Os presento el pincho que vamos a hacer hoy, que es uno de los más guays que tenemos en el Arretia, y se llama Silencio. ¡Qué alegría tiene! Con mucha marcha. Es a base de fruta y verdura y marisco. Ahora lo que ya tengo preparado es la rúcula y el cebollino con el aceite de oliva, la vieira y la merruza, que está desmigada. Y lo que me queda es cortar el tomate, las fresas y el polipón. Tiene ingredientes bastante curiosos, ¿eh? O sea, la mezcla, ojo, a ver. ¿Y por qué le llamamos Silencio? Bueno, pues esto tiene una historia. Veníamos de un concurso de pinchos de Euskal de Ría y recibimos una llamada de teléfono de la organización que teníamos que hacer el pincho a concurso en dos días. Entonces, aquí al pobre Chus, pues le tuve todo un día entero haciendo pruebas con diferentes combinaciones. Entonces yo le iba dando y el otro decía... Hasta que una vez se lo di a comer y le digo, yo creo que este, en vez de a comérselo, se lo pimpló entero y no me dijo nada. Solo me miraba y lo masticaba y dije, bueno, pues este, pues por eso se llama Silencio. Bueno, pues ya tengo todo cortado y vamos a comenzar a montar el pincho. Vale, pues cogemos la tosta de pan, le ponemos el molde. Primero le vamos a colocar el tomate y las fresas. En la parte central voy a colocar el cebollino y la rúcula, pulpo y unos trocitos de vieira. O sea, tiene colocación en cada sitio, ¿eh? La vieira está confitada a 90 grados durante media hora en aceite de girasol, para que no ennegrezca. Y ahora, por último, ponemos la merluza, que va por encima tapando todo y queda como un pastelito. Y el toque final lo va a poner Chus, que ya veréis lo chulo que va a quedar y en los aromas que nos va a proporcionar. Bueno, pues vamos a darle el toque final al pincho. Bueno, entonces cogemos el ahumador, un poquito de serrín de haya, la copa, que nos va a servir de campana. Quemamos el serrín. Lo dejamos ahí unos cinco segunditos más o menos. Y una vez que ya lo tenemos, lo presentamos. Y bueno, pues yo creo que es el momento de darle un bocado, ¿no? Pues vamos. Se nota amor y pasión en esta pareja. Bueno, chicos, hasta luego. ¡A vos! ¡Qué chalaos! Se nota, se nota, se siente. El amor está en el ambiente, ¿eh? ¡Gracias! ¡Sí! Gracias.